Todo lo que quieras Mujercita consentida Todo lo que quieras Te lo doy si tú me quieres Todo lo que quieras Te lo doy si tú me quieres Mami, mari Mujercita consentida Todo lo que quieras Te lo doy si tú me quieres Ay marido, mis amores Princesita consentida Mira que si tú me quieres Yo te doy lo primero Despida Te llevo a bailar Te llevo a rubia Y nos vamos a la playa A la playa de Conchal A broncear o tu tonal Ay marido, si tú me quieres Nos vamos para Limón La tierra del Ray Zanpil Donde se baile el calixto Donde se baile el reggae La tierra del Ray Zanpil Donde se baile el calixto Donde se baile el reggae Música 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 Todo lo que quieras Todo lo que quieras Te lo doy si tú me quieres Te lo doy si tú me quieres Te lo doy si tú me quieres Nos vamos a San José A la avenida central A la avenida central A recorrer esas calles De mi linda capital Y nos vamos en diciembre Al baile del aguinaldo A mover el esqueleto Al ritmo del chiquiqui Ese ritmo sin igual Nos vamos a San José A la avenida central A recorrer esas calles De mi linda capital Y nos vamos en diciembre Al baile del aguinaldo A mover el esqueleto Al ritmo del chiqui chiqui Ese ritmo sin igual Al ritmo del chiqui chiqui Ese ritmo sin igual Todo Mari Todo lo que quieras Mari Todo lo que quieras Te lo doy si tú me quieres Todo Mari Todo lo que quieras Todo lo que quieras Mari Te lo doy si tú me quieres Mari 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 Todo lo que quieras Mari Todo lo que quieras Mari 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 Gracias por ver el video.